Hola, bienvenidas una vez más al canal Princesa Miel Vlog. Como siempre les saludan sus amigas Sara y Melisa y estamos muy contentas que le hayas dado play a este video. Como ustedes saben, tenerlas a ustedes aquí en nuestra comunidad para nosotras es de un entero placer. Si no estás suscrita, por favor suscríbete y también invita a tus amistades a que vean nuestros videos así la comunidad sigue creciendo. El botón de suscribir ya ustedes saben dónde está, así que nada más pícale ese botón para que ya formes parte de esta hermosa comunidad. Como pudieron ver en el título, el video de hoy se trata de probar algunos productos de la marca Black Radiance. Esta marca acaba de llegar a Panamá, la pueden conseguir en las tiendas Titan y lo estamos haciendo este video porque ustedes, algunas de ustedes nos pidieron en mensajes directos en Instagram, que si no nos siente lo vamos a dejar aquí, que probáramos esta marca. Esta marca va enfocada como a pieles más oscuras, como a pieles más caribeñas, más de colores como el nuestro. Más latinas. Más latinas, pero más como color del nuestro y un poquito de la gama de rango de colores hacia arriba. Por ejemplo, nosotras habíamos comentado en videos pasados que nosotras no íbamos a probar los productos de la marca Miniso porque no eran el rango del color de nosotras, porque eran para chicas que eran muy claras y con subtonos como más rosados. Y pues como tenemos el subtono amarillo, esta marca es como más para nosotras, por eso que no habíamos accedido a probar la anterior, pero esta sí lleva más con nuestro tono de piel. Entonces, bueno, como dije, esta marca tiene un rango de productos para chicas de té morena, de té es como media a morena. Y tienen productos que son enfocados por lo menos en la base, todas las bases tienen ese tipo de subtono. Tienen un rango grande de colores a diferencia de otras marcas, quizás no es de farmacia. Marcas como Maybelline o quizás como Revlon que tienen tonos más claros, pero muy pocos tonos, así más oscuros. Esta es solamente enfocada a, creo yo, que de seis más o menos tonalidades que son oscuras. Los polvos también son iguales, los contornos son iguales, son oscuros, o sea, son más oscuros de lo normal para este tipo de pieles. Los rubores son con colores que se vean en los tonos de piel oscuro y las sombras también que ya, o sea, las sombras son tonalidades que guardan relación también para este tipo de piel. Tienen otros productos que son como los primers, que sí no son para, indistintamente la tonalidad de la piel, sino que son especiales para iluminar, porque había uno que era líquido y este que es compacto que es para las imperfecciones, así como para rellenar polos. Entonces, ya sin más, vamos a dejarlas con el demo y las primeras impresiones de cada uno de los productos y al final les vamos a contar cómo lo fue. Vamos a iniciar colocando el primer. Ellos tienen en esta presentación que es tipo un primer compacto, es como un silicón compactado, pues. Y dice, True Complexion Refining Skin Primer. Así que vamos a iniciar con él. Dice que es libre de aceite y que tiene un acabado mate. En verdad, no sé, a mí me llama la atención cuando lo vimos en la tienda que lo compramos, a mí me llamó la atención porque, por lo que promete. Pero la manera en que viene presentado a mí me parece hasta un poco higiénico. Ajá, no es muy higiénico, porque si tú le pasas la mano, lo estás contaminando, entonces lo vas a guardar. Si lo usas con una brocha, como tipo de estas, como que la usas la primera vez y tienes que sacar todo el producto que vas a usar para no tener que volver a meterlo. Entonces yo creo que la mejor fórmula es como rasparlo con una espátula. ¿Tú qué dices? Sí, yo pienso que con espátula. ¿Verdad? Rasparlo con una espátula. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que esta es la espátula que yo uso para las mascarillas y no sé qué cantidad. Yo creo que así, ¿verdad? Se siente, se ve duro. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a los bálsamos desmaquillantes esos que están tan de moda como el que tiene Clinique, como el que tiene las marcas coreanas. Bueno, lo que sí tengo que decir a su favor, es que apenas que lo puse, matificó una barbaridad. ¡Wow! Sí, en verdad sí. Mira, sí se ve súper como que... O sea, realmente su paquellín no es algo que me mate. No. Pero entiendo, pienso, pienso que por ser así tipo compactado y no líquido, puede sellar mejor y hacer un mejor filler a los poros. A los poros y a las líneas de expresión, las líneas de expresión. ¡Wow! Me gustó. Y mira, que no dice que es matificante. Ah, bueno, sí, sí dice que es acabado mate. Sí, sí lo dice. Pero está bien interesante. ¿No se siente tan siliconado? No, la verdad que no. Oigan, yo pensaba que no la iba a dar, pero me dejó con la boca calladita. Acabo de ver, a ver las... Los poros. No, es que apenas que yo lo puse aquí, yo vi como que... ¡Vuuu! Tapó. Ahora que ya el primer se secó y se absorbió bastante rápido, tenemos esta base que es la Color Perfect Liquid Makeup. Y que es una base que dice que es libre de aceite también. O sea, esta está muy bueno que ya los dos productos que son como que los principales que van a la piel son totalmente libres de aceite. Este es el tono 8411 Butter Scotch y la base cuesta 4.99. Aquí sí hay que hacer como que un paréntesis porque como ya mencionamos, esta marca es una marca para chicas de... Creo que de la tonalidad de nosotras hacia más oscuras. Entonces, esta base es la base más clara que nosotras encontramos, que es la 8411. Tenían como un rango como de seis bases más o menos. Y, no sé, esperemos que el color nos quede. A nosotros nos pareció que sí era el color porque la que le seguía... O sea, como esta era la primera, la segunda, que era la 12, ya era como que muy oscura para nosotras. Entonces, vamos a ver qué tal. Y dice que es libre de aceite, así que... Lo que a mí sí me llamó mucho la atención y me agradó de esta marca es que generalmente en Panamá siempre encuentras bases muy claras o con un subtono muy rosado o naranjoso. Y para... digo, nosotras somos chicas tropicales de Panamá. Se parece a la de Wet n Wild. Nosotras somos chicas de Panamá y acá, para nuestro lado, siempre hay más hacia tono medio... O sea, medio hacia oscuro que de medio hacia claro. O sea, sí hay sus claritas, obviamente, pero siempre el rango de tonalidades de nosotras acá es más hacia medio, a trigueñas, a oscuras. Y esta línea nos va perfecta, perfecta. Aunque debo confesar que, como dijo Melisa, a nosotras nos fue un poco difícil conseguir el tono de la base. Ay, pero mira, sí es el tono. Sí es el color. Ok. Sí era el tono de nosotras. Y ahí es que yo empecé. Voy yo, voy yo, voy yo. Lo que sí veo, ay, cuando te la vas a empezar a colocar tú podrás decir. Lo que yo veo es que la base sí tiene un poquito como que, que es mate, es como bien así como húmeda, pues. Y no es tan, 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 tan puerente. Yo me la estoy poniendo con esta brocha que es la Flat Kabuki de Amor US, de la nueva colección. Yo me la voy a poner con esta brocha que es de Lobby's Indieor y próximamente vamos a tener para ustedes un sorteo de brochitas de esa tienda. Me encanta que el subtono es más amarillo y neutro que rosado. O sea, obviamente rosado no va a haber, pero me encanta eso, pues que no tenemos que estar tallando que, ay, que el subtono me salió rosado. De verdad, es como el mismo color de la piel de nosotros. O por lo menos de la mía. Sí, de la mía también, mira. No veo que tenga aceite, pero sí siento que tiene bastante agua. Se nota, o sea, tiene una cobertura como de ligera a media, pero cubre un poquito las imperfecciones, pero a mí en lo personal me gusta un poco más cubriente y un poco más mate, pero lo mate se puede arreglar con el polvo. Lo que sí digo a su favor es que el tono es totalmente indicado para nosotras. El subtono amarillo es fabuloso para el tono de piel o la tendencia de las tonalidades de piel de nosotras. Como dice Melisa, no es muy cubriente, pero me gusta porque sí se notó que me puse la base. Ahora yo me la voy a poner la segunda capa con la esponja para que se vea como que más la base. Y cubre mejor. A una segunda capa cubre mejor. Sí, es verdad. Sí, y no se empegosta ni... O sea, se trabaja muy bien una segunda capa. Ahora ya con la base puesta nos vamos a poner este polvo de City Color, que es el HD, que es el polvo translúcido compacto. Les explico por qué vamos a ponernos este polvo. Ellos tienen, o ellos manejan, la marca maneja polvo, pero lo que pasa es que el tono de nosotras, o el que pudiera ser el tono de nosotras, tenía un subtono naranja muy fuerte. Entonces, al tener el subtono naranja, en verdad no nos iba a quedar. La base era un poco más clara, el polvo no era tan claro. Entonces, realmente Sara y yo decidimos no probar el polvo en ninguna de las dos versiones que tenían, porque manejaban dos versiones, no probar el polvo. E irnos, para no alterar el tema del color de la base, con un polvo translúcido compacto, que sabemos que no nos va a aportar ningún color, pero nos va a sellar el acabado de la base. Entonces, yo lo que no sé es si donde compramos estos productos tenían toda la gama de colores, porque a mí me parece haber visto en su cuenta de Instagram que tienen más tonalidades. Pueda que sí hayan tenido el tono de nosotras y no lo tenían en venta, pues. Pero habría que averiguar si tienen más rango de colores. Si alguna de ustedes ha probado el polvo y es el color de nosotros, nos dice qué tono para entonces después probarlo en nosotras también. En el momento que fuimos a comprar, nosotras tampoco vimos corrector, así que yo voy a utilizar el de L. Girl, el Pro Conceal, y yo voy a utilizar este de Mac Factor, que es el Master Touch. No creo que altere tampoco, así que vamos a probarlo. Sí, porque lo importante es como la base, ¿no? Eso. Como pueden ver, ya tenemos polvo, tenemos las cejas y ahora vamos con las sombras. En cuanto a sombras, tenían unos tríos y creo que tenían otra paletita. Era una paleta que era como en forma de un rombo más o menos y tenían como que muchos colores dentro. Como más de 12 colores tenía esa. Y la verdad, los colores en sombras sí me parecieron bastante bonitos. Yo busqué uno que es el 8777, nombre de Ciree, y tiene un mate y dos satinados en tonos hacia el morado. El mío es el 8773 On Point, que tiene un duraznito que tiene como un color para iluminar hermoso como en dorado. Divino. Y tiene también como un cobrizo tirando así como a púrpura. O sea, es un color hermoso. En verdad, los colores como nosotros pudimos ver de las sombras, eran como colores que pudieran usar chicas de tonalidades un poquito más oscuras para que se le vieran y resaltaran como la tonalidad de su piel. En verdad, los colores están muy bonitos. Bueno, básicamente las dos vamos a usar las tres sombras, ¿verdad? Ya eso lo verán como que ya un poquito más rapidito de cómo van a quedar entonces el acabado de las sombras. Ya yo tengo colocado primer. Yo también. Y me estoy colocando un polvo como para sellar el primer. Yo voy a sellar como mi color es más clarito, voy a sellar como con el duraznito. Sí, es que yo no tengo duraznito. Pero voy a tener duraznito. Se lo va a comprar. Permíteme el duraznito. Ah, pensé que iba a comprárselo. O sea. Así que permíteme y yo qué hago. Verdad, este color está hermoso, ¿no? Sí, está muy bonadito. Y pigmenta muy bien. O sea, no es que es brutal el color porque es un color bastante suave, pero pigmenta muy bien. Para continuar con el trabajo de los ojos vamos a utilizar de la marca también este delineador retractable, que es así. Me gusta el empaque. Que es en todo el chocolate, entonces yo me lo voy a poner arriba y abajo. Tú te vas con arriba y abajo también. Y entonces vamos a continuar con los ojos. Mientras que Melissa se pone el delineado, yo voy a hablarles de las sombras. Me gustó. Pigmentan bastante bien. No crean fallout, o sea, no tienen caída. Bueno, no, no. Se deslizan muy bien con la brocha. Y con el dedo. Me gustó también porque me puse toda la mate con brocha y me puse la que es como satinada, que es un poquito más oscura, que me puse en el párpado móvil y me lo puse con el dedito y funcionó bastante bien. Así que siento que las sombras, por lo menos en este trío, sí funcionan. El precio de este trío es de 2.99. Ahora yo voy a poner esta máscara. Ellos tenían varios tipos, pero agarramos esta porque dice que te da hasta 5 veces de volumen. Bien, entonces me llama la atención a ver si realmente, usted sabe que a mí me gusta que, yo tengo las pestañas largas, pero a mí me gusta que se vean así como voluminosas. Vamos a ver si esta, que es la black, me ayuda en eso. Y el cepillo, bueno, el cepillo es un cepillo normal. No se ve tan como si fuera a dar tanto volumen. Esta es la Bodybuilding Mascara 5X. Alice dice que está fortificada con proteína de soya y que define las pestañas sin pegarlas. O sea, pegarlas. Es pegarlas, ¿no? Sí, sin pegarlas. Sí, sin pegarlas. Ajá, libre del pegote, pues. ¡Ay, calla descripción! Mientras que Melissa se pone la Mascara, yo voy a hablarles de esta paletita, True Complexion Contour Palette. Nosotras agarramos el tono de light a medium, porque la otra sí está un poco como más oscura, más naranjosa. Entonces, esta tiene tres tonos. El tono de contorno, el tono de esculpir y el tono de highlight, que está realmente bello ese highlight. Y acá te muestran cómo ponerla, el contorno en qué áreas, el para esculpir en qué áreas y el highlight para qué áreas. También, les cuento que, abre un momentito, este cartoncito me recuerda mucho a la que viene en la paleta de City Color, ¿verdad? Sí, y está linda, se parece mucho. Cuesta $7.99. Y también tenemos este bronzer, que es el Artisan Color Baked Bronzer. El tono es el 3515 Ginger Snap y, ay, dice, dice que Ginger Biscuit. Entonces, me recordó mucho, mucho a un tono que tiene, que nos gusta a ambas, que tiene Still Other y por eso que lo agarramos. En verdad, ese era un blush. Eso es un blush. Vale, ajá. Porque los blush, o sea, agarramos ese tono en específico porque los otros blush eran como muy rojos y muy naranjas. Entonces, era como para chicas con pieles un poco más oscuras que la nuestra. Yo creo que este nos sienta un poco mejor a nuestra piel. Déjenme contarles que la máscara no es que no me gusta, pero no le veo el 5X. Oye, pero están súper largas. Están largas, pero no voluminosas. Ella dice que... ¿En cuántas capas? No te dijo acá la primera capa. Bueno, ustedes ahí cuéntenme cuántas capas me puse porque yo me puse, me puse, me puse, me puse, pero no sé cuántas capas. Me voy a seguir poniendo porque en verdad están como delgados. Realmente, volumen, volumen, volumen no da. Ahorita que me la estoy poniendo, otra capa. Oye, Melissa, ¿cómo que no? Yo estoy viendo la diferencia. Costó 2.99. ¿Sabes qué más puedo pedir, ah? Yo aquí, en esta posición que yo estoy, yo estoy viendo la diferencia. Yo voy a ir. Ella quiere ver. Es que el espejo también me lo estoy poniendo mal, ¿verdad? Bueno, retrato lo dicho. Sí me gustó. Oye, y te la debo lindas. Largas y... Definidas. O sea, sí cumple porque mira, están definidas. Están largas y no están empegostadas. Es cierto. Sí, sí cumple, no. Porque generalmente las que te dan volumen, por lo menos las económicas como la de Essence, te da volumen, pero si te pones muchas capas, se te ponen así como que todas... Pegas, pegajosas. Pegajosas, pues, ah. Todas empegostosas. Eso, todas así juntitas, pues. Empelotadas. Empelotadas, en buen panameño. Sí me gustó, sí me gustó. Yo voy a ponerme este bronzer como blush. Que yo voy a usar en la paleta esta para esculpir el rostro y darle como un poquito más de calidez. Tiene buena pigmentación. Ya se pueden ver. A mí me gusta que quede tan marcado, sino que que se vea como... Está bonito. Tiene... Es como si fuera un terracota, pero como si fuera también marmolado, ¿verdad? Recuerdo que me tengo que ponerte a ver para que me quede el otro lado del mismo, de la misma manera. Esta paleta me gustó. Espero que el iluminador me mate. ¿No sabes? Espero que el iluminador me mate. Porque el iluminador... En verdad agarré esa, fue por el iluminador. Uy, uy. Qué herme fue. Está muy... Me puse mucho y quedé quieta. ¿Yo me puse mucho? No, tú no, pero yo sí agarré mucho. Esta es... No es un video de este tipo en que probamos sin que Sara no haga una de esas cosas. Si no saben, vayan y busquen el maquillaje por... Nos maquillamos con 20 dólares. Es un video bastante viejo, como hace 2, 3 años. Vayan y busquenlo. Se van a... Les garantizo que se van a reír porque Sara le quedó en el cachetechola. También, también una vez con una mascarilla de estas de papel, me la puse al revés. Ah, me la puse al revés. La boca acá. Es que, pero es que esta forma está rara, esta forma está rara. Es que la tenía totalmente al revés. Ven, pero son cosas que... Esa soy yo, esa soy yo, Sara Dori. ¿Cuánto usaste? Esta. Ah, ¿y usted fue este? Yo soy Sara alia Dori. Ah, sí, ok. El de contorno sí es obviamente más marcado, de colores más, como más profundo, ¿verdad? Sí, está lindo, me gusta. Pero, no sé, me parece yo que... Me pareció. Sí, me parece pues, que el de contorno tiene un subtono muy naranja para hacer contorno, de haberse un trito más oscuro. Para ellos tienen otra paleta, asumo yo también que se pueden comprar ambas, aunque cuestan 7.99. No está caro. Para jugar con ambos tonalidades, pues. Me estoy sellando con un polvo translúcido también, para ver cómo queda. Y yo me estaba viendo algo raro y le digo, pero ¿qué tiene este maquillaje? No tengo rímel, o sea, no tengo rímel. Estas brochitas de Love is in Dear me gustan porque te llegan a otros lugares. Me da curiosidad saber si el rubor en tonalidades rojas nos hubiera quedado bien, porque estaban con un color como que bien purito, pero creo yo que quizás con la mano bien ligerita, no tipo Sara, o sea, así bien, bien, bien ligerita. No ordinaria, por favor. No ordinaria nos hubiera quedado, pero este tono está bien bonito. Sí, está muy bonito. Y es un tono que yo uso prácticamente a diario, yo tengo uno de MAC y es el que me pongo casi todos los días. ¿Qué les parece? Me veo como bronceada, como tocada por el sol. Me gustó. Ahora viene el iluminador. De la paleta. Me molesta que Melissa se ponga un rímel y le quede guau, espectacular, porque tiene las pestañas largas. Después vengo yo, pobre pestaña, y ya es expectativa versus realidad, o sea. Ay, Dios, qué loca. Pensé que iba a ser un ching más brillante. ¿Ustedes lo ven brillante ahí? Yo lo veo brillante. Ok, les voy a contar, nosotras no compramos, como se han podido dar cuenta, todo una cada una, sino que ella compró una, yo compré otra. Y creo yo que voy a ir por el blush, porque me encantó. Yo voy a ir por el primer. Y yo también por la base. Porque el primer es de ella, la base es mía, el blush es mío. La máscara es mía, esta paleta de contornos es mío. O sea, bueno, es nuestro. Es de la comunidad, Sara. Es de la comunidad, Princesa Samuel, ahora te escriben todos los comentarios y te dame también. Pásame, dame mi paleta. Ok, me gustó como quedó, pero como últimamente me gustó que se vea bien brillante, voy a utilizar este que es el de Milani para echarle a la brocha para que me quede un poquito más llamativo. Oye, de verdad que esta máscara no, no en pelota para nada, para nada. No, 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 sí, define súper bien. Creo que aparte de eso es el cepillo, que como no es tan grueso, ustedes saben que en la Voxy a Melisa le vino un iluminador de Cobrefex, ¿es verdad? Ay, sí. Oigan, eso lo verán en un próximo video. Yo usé una gotita, este es un comercial. Esperen el video. Yo usé una gotita y prácticamente con esa gota me pude dar todo el brazo, era una cosa espectacular. Cuando ustedes vean el video, se van a quedar así. Sara decía, ¿es qué? ¡Brillo! Miren. ¿Cómo que así es? ¡Brillo! Oye, pero si te quedan bien las pestañas y aquí te las estoy viendo. Digo, para no tener, ya tengo. Pero, sí, para no tener, ya tienes. Como ya yo terminé con todo el trabajo de la cara, me voy a sellar con este de Milani, que es el Make Is Last. Que ya ustedes saben, que lo hemos hecho muchas veces, que a nosotras nos encanta, ya se me está acabando. Que también lo pueden conseguir en Tita, donde consiguen esta marca. Publicidad no paga. Y me lo estoy poniendo porque es una parte que yo utilizo en mi maquillaje diariamente y eso hace que me dure bastante el maquillaje. Y, este, también para que no sea como que tan polvoso el polvo. Y ya para terminar los productos, tenemos el labial. El tono es el 5029. Me gustó porque es como un tono entre chocolate, rojo vino y está muy bonito. Vamos a ver qué tal. No es mate. Mientras ahora se pone el labial, yo les cuento que sí había muchos más productos, obviamente. Como mencionamos, había otras sombras. Nosotras las compramos para las de los tríos. Yo creo que sí tenían correctores. Creo que también tenían otro tipo de delineadores líquidos. Creo que tenían también para las cejas. Pero, obviamente, era para probarlos. No para hacer un maquillaje completo, completo, completo. Sino para productos que a nuestro criterio eran como necesarios probar. Como la base, como el primer, como esta paleta. Para que más o menos se hagan la idea de que. Ay, pero ¿por qué no se pusieron las cejas con ese tan bonito color? No se pusieron las cejas con ese producto. El labial no es un labial mate. Más bien es un labial cremoso. Pero el color me gustó. Corre súper bien, súper fácil. Lo que no me gusta de este tipo de labiales cremosos. No de esta marca, sino en general. Es que donde tú tomes algo, ahí se queda pegado tu marca y tu huella de los labios. Y eso no me gusta. Yo siento que es un labial cremoso en barra, hasta en presentación, bastante similar a los de Jordana, a los de Paola e incluso hasta los de Estelle. Por 1.99, tienes un labial para el diario, pero que como dices, ahora tienes que volverte a reaplicar. Pero creo que hay opciones hasta más económicas similares a esta en el mercado. Inclusive en mates. Ajá, mates. Y yo, bueno, no me molesta, pero yo ahorita me paso un papel para bajarle un poquito el brillo porque se ve como que muy brillante. Pero el color me gusta. Sí, el color está muy bonito, en verdad sí. Y si te pones a ver, es un color que a una chica de una tonalidad de piel más oscura se le va a ver. Porque también creo que ellos tenían un rango de colores bastante oscuros. Sí. Porque sabemos que quizás a una persona un poco más oscura, un color que para nosotras puede ser un nude, no vaya a ser el mismo tono que ella por el tono de piel. Entonces es un color. Inclusive tenían más oscuros y muy fuertes porque tenían un fucsia que era un rosado bien fuerte, pero me imagino es pensado en eso para que se note. Bueno, entonces vamos a terminar de arreglarnos el cabello y eso y regresamos con las impresiones finales. Como pudieron ver, lo primero que utilizamos fue el primer. A ambas nos encantó la formulación. Lo único que sentimos que el empaque es un poco antihigiénico, pero la verdad que funciona muy bien. Por lo menos yo apenas que me lo puse, sí noté diferencia de que este lado donde lo puse primero, sí se veía relleno y matificado. No se veían los poritos así abiertos a comparación al otro lado que aún no tenía. Y siento que por el precio es un muy buen primer. Esperemos a ver a lo largo del día pues si matifica totalmente bien, pero de principio sí cumple las expectativas. Lo siguiente que usamos fue la base. En verdad la base me gustó la presentación. Esta sí tiene una presentación bastante higiénica, que es lo de la paletita que tiene aquí para sacar la base. Es nuestro tono, bueno le repito es el 8411, es nuestro tono. Me gustó mucho porque no se siente que tiene grasa, no tiene aceite. Pero como Sara decía que era como a base de agua, te dejaba la piel un poco más iluminada. Así se ve igual todavía a pesar de que sellamos la base. Esta es una base que en primera impresión me gustó, pero tendría que seguir probándola en diferentes condiciones, en diferentes momentos, para ver si realmente aguanta lo que es el calor y la humildad de Panamá. Pero por lo menos su primera impresión fue muy buena, fue muy grata. Porque hemos probado otras bases que simples, apenas que nos las ponemos y decimos como que no tanto. Pero esta sí me gustó bastante y vuelvo y repito, el tono es el tono perfecto para nuestro tono de piel. Fue el más claro que encontramos y la verdad estábamos dudosas si nos podía funcionar o no, pero fue fabuloso. De verdad que sí. Lo siguiente que utilizamos fueron las sombritas. Digo, este trío para costar $2.99 es un muy buen trío porque la verdad, uno, no tiene fallout, no tiene caída. Dos, pigmenta bastante bien, puedes trabajarla a más capas de color hasta buscar el tono o el acabado que tú quieres para tu sombra. Y el escarchado no es un escarchado muy fuerte. A simple vista se ve como un escarchado muy fuerte, pero es más bien un satinado, o sea, no es ni escarchado. Porque yo ahorita te estoy viendo a ti y no se ve el brillo. Sí, se ve así como si fuera una capita nada más, pero no, no es brillante, es simple satinado. Ok. La paleta esta que cuesta $7.99, que es un trío, a mí me gustó el iluminador y a ustedes pudieron ver que me llevo bastante y a mí me encantó. Lo que sí es que estos dos tonos del contorno y para esculpir son un poquito para mi tono de piel naranja, pero ellos tenían otra que era de medio, este es de claro a medio y de medio a más oscuro. Creo que para poder utilizar el contorno más oscuro le quedaría un poquito más a mi tono de piel o quizás una mezcla de los dos. El iluminador de esta está precioso, el otro estaba bonito, pero era como un poquito como más rosadito o broncecito o algo así. Entonces este es el tipo de iluminador que a mí me encanta y ya lo pudieron haber visto. Lo otro es el bronzer, el bronzer está espectacular y es porque tiene como una mezcla, primero que es un horneado y es muy bonito y tiene una mezcla entre bronzer y dorado y el acabado es divino. Es que a vos a nos gusta brillar. Es divino la verdad, el tono estaba en la línea como le dijimos hace un rato de los blush. El tono es el 3515 Ginger Snap y de verdad que está divino. La máscara, ustedes pudieron ver el trabajo que hice en mis pestañas. Creo también que más adelante me va a gustar mucho más porque acababa de abrirla y ustedes saben que al principio cuando no le entra como que suficiente aire, ellas como que todavía están como un poco líquidas, pero más adelante pueda que esto se exprese un poquito más y el acabado quizás en volumen me vaya a gustar mucho más. No quiero decir que no me gustó, sí me gustó, pero esperaba un poquito más de volumen, pero quizás más adelante espere en la reseña que a lo mejor mi idea cambie. Sí, siento que cumple lo que promete porque promete 5X, bueno, no tanto las 5X, pero sí define y no las... las... en pelotas. Ya habíamos dicho que en pelotas. Eso, eso, eso sí no lo hace y sí, siento que está como que mitad y mitad de lo que promete si lo cumple. El labial, bueno, quizás de todas las cosas que probamos ambas coincidimos que no es que es malo, pero tampoco que es bueno, hay mejores opciones, quizás más económicas y está normal, o sea, no para no decir que es malo, está realmente no es malo, pero es algo normal. O sea, es un labial normal que consigues en otras marcas en el mismo lugar. Exactamente. El delineador, pues... También fue como algo normal. Sí, el delineador... Ahora hay que ver más adelante si no se corre. Exacto, hay que ver si no se corre, pero siento que... Lo que sí siento a su favor es que corre el trazo muy fácil. Es como cremosito. Cremosito, no es como otros que tú tienes que darle y darle, no, este sí corre bastante fácil, ese es un punto a su favor. Y otro punto es que no tienes que sacarle punta. Exacto. Ajá, que tú nada más vas girando allí y ya por lo menos tienes que ahorrar el tener que sacarle el punto. Bueno, eso ha sido todo. En verdad probamos la gran mayoría de productos que a nosotras nos llamaron atención. Y que nos podían funcionar. Que nos podían funcionar y que nos llamaron atención de la marca. En verdad, estoy sorprendida porque para ser una marca nueva y bastante económica, digamos que no es el que es súper, súper, súper económica, pero tampoco es caro. O sea, hay productos que van desde $1.99 hasta creo que los más caros que eran $7.99. Pero en términos generales parece ser una buena marca. Me gustó bastante. Resaltamos algunos productos que sin duda que Zara tiene, que yo voy a comprar y viceversa. Y bueno, lo que a mí me encantó es que ya las chicas de color oscuro o morenas más oscuras tienen una línea que ellas pueden ir perfectamente y decir, aquí en este rack consigo algo para mí. No tienen que estar que la base me va a quedar rosada, que no hay tono, que los tonos son muy claros. O sea, ya tienes una línea específica que tú sabes que allí te va a funcionar. Y también que a pesar de que es una línea en cuanto a color, por lo menos la base, que pueden utilizar tanto chicas morenas de cutis secos como de cutis grasos porque la base no tiene aceite. Entonces te deja, para las que tienen cutis secos, te deja como un acabado como que húmedo, muy bonito. Y para las que tienen cutis grasos, tienen por lo menos la certeza que no le estás aportando más grasa a tu rostro. O sea, que eso es un punto a favor de que como que la línea está como para chicas de todo tipo de piel. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Antes de irte, no olvides suscribirte y regalarnos tu like y está pendiente del próximo video. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.